Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa' cantar, meneo Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¿Adivinas quién está por llegar? Es la única doctora con un estetoscopio mágico. ¿Quiz? 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 Buenas tardes, Hank. Es su día. La actual me es actual en vacación. ¿Quiz? 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 Hey guys it's Flulaブorg, how are you? Hey guys it's Flulaブorg, how are you? Layla layla leyla Layla layla Ma dove va Ma dove va Piccoli Arroz con leche Me quiero casar Mirad, es Valentina Hola, ¿a dónde vas? ¿Qué estará haciendo? Pero si están todos aquí Hola Hola Pero bueno, ¿pero qué os pasa? Estáis un poco alteraditos hoy ¿A qué se debe tanta euforia? Exhibición de talentos Ah, estáis haciendo un concurso de talentos ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? Hey, Vsauce, Michael aquí Esta sugerencia puede más Vamos a Burger King This appears blue Bienvenidos a Burger King I've seen people beat this But I can't even get back on my own new feet Welcome to Minecraft Yeah Really Flippy Flew ¡Vaula! 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 Tu as l'air d'aimer le maïs. C'est génial. Adiós.